Noticieros, Rancherita del Aire. En donde participa quien probablemente lo cometió, un adolescente, estos hechos se toman conocimiento en lo que es un nosocomio aquí de la localidad, por lo cual en su momento se integrará la carpeta correspondiente, esperando que acude la representante legal de estos menores a fin de presentar su denuncio de crédito correspondiente. ¿La PRONIF también toma cartas? Así es, tener conocimiento de estos hechos donde participan menores de edad. ¿El afectado y el presunto responsable tienen algún parentesco, licenciado? Al parecer sí, al parecer sí tienen algún parentesco que lo relacionan. Licenciado, ¿el probable responsable sería inimputable? De acuerdo a la edad del adolescente, primeramente tendríamos que tener para determinar eso. Noticieros, Rancherita del Aire.